Hola, me llamo Fran Barreira y soy comercial y gestor de almacén. Soy técnico en mecánica y electricidad del automóvil por el Instituto de Enseñances Secundarios y Profesionales de Ponteceso. Posteriormente, realizo cursos de atención al público y desarrollo comercial, como el de técnico comercial de gas, impartido por la Junta de Galicia y con una duración de 440 horas. Y el de desarrollo comercial y ventas, impartido por la consultoría BIDEF y con una duración de 648 horas. Todo esto me aportó las técnicas de comunicación adecuadas para alcanzar los objetivos de venta. Además, durante mi experiencia laboral, realicé diversos cursos para el perfecto conocimiento de los productos a presentar. Después de varios trabajos y mi etapa como estudiante, comienzo mi carrera profesional como comercial en el sector energético, en empresas colaboradoras de Repsol Gas y Gas Natural, tales como SPP Antelo Gas, donde me hago cargo de la delegación de Monforte, donde realizo trabajos de captación de clientes y organización de equipos, tanto comerciales como de operarios. Tiempo después, paso a la venta a profesionales, en empresas de suministros de fontanería, calefacción y obra pública. En ABN Pipe, donde además del trato con el cliente, gestiono el departamento de entradas de mercancías y gestión de stocks. Más tarde, en suministros La Ronda, donde colaboro en la apertura de la delegación de Acoruña y ejerzo de jefe de almacén. Y también en la empresa Almafón, donde realizo trabajos comerciales, negociaciones con proveedores y gestión de almacén. Mis lenguas nativas son el castellano y el gallego. Me considero una persona sociable, empática y a la que gusta hacer grupo. Seria, responsable y comprometida. Mi objetivo es formar parte de una empresa donde pueda aportar mis conocimientos, ayudarla a mejorar y dinamizar sus ventas. Tengo total disponibilidad. Si cree que encajo en su filosofía de empresa y quiere conocerme mejor, estos son mis datos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!